Hola a todos, soy Roberto2123, el compañero de Demon Slayer, y hoy les traigo la historia de Levia, bueno sin nada más que agregar, comencemos con la historia. Después de la guerra de la dimensión, en Francia después de ser devastada por Hecatoncheires, se encontraron 6 huevos gigantes de forma ovalada en una cueva junto al mar y se enviaron a las instalaciones de investigación de Unión. Los investigadores no pudieron averiguar que había dentro del huevo, pero llegaron a la conclusión de que los huevos poseerán un poder mucho más fuerte a medida que pase el tiempo. Ante esta conclusión, los investigadores de Unión exigieron la destrucción inmediata de los huevos. Pero uno de los investigadores que estaba fascinado por el ciclo de vida de la Legión del Dragón, toma los huevos que estaban destinados a ser destruidos y huye. Este investigador es luego explorado por Buitres y allí realizó experimentos para encubar los huevos. Sin embargo, la mayoría de los huevos no pudieron soportar la presión de la dimensión interior y fueron destruidos. Solo un huevo soportó la presión dimensional durante 5 años antes de que finalmente eclosionara. Sorprendentemente, un ser que nació del huevo se parecía mucho a los humanos y, a pesar de ser dimensional, nació con el poder de fase tipo 2 que usaban los humanos. El investigador realizó varios experimentos en este dimensional que pensó en el investigador como su padre. Incluso después de pasar por experimentos que eran básicamente torturas, el humanoide dimensional recién nacido obedeció a su investigador padre y pronto su obediencia al investigador se convirtió en obediencia a toda la raza humana. A medida que pasaban los años, el cuerpo y el poder de fase del humanoide dimensional continuaron creciendo. Finalmente, los buitres comenzaron a temerla a medida que se hacía más fuerte. Al final, los líderes de Vultures deciden deshacerse de ella para deshacerse de una amenaza potencial. Durante el proceso de eliminación, el investigador que incubó el huevo fue asesinado. El dimensional presenció esta escena y se enfureció explotando su poder de fase, lo que resultó en la muerte de casi la mitad del escuadrón disposal. La situación se controló cuando Trener, líder del equipo Goldthor, finalmente logró noquearla. Cuando volvió en sí, después de enterarse de cómo murió su padre y que ella causó la muerte de muchos humanos, se sintió abrumada por la culpa y deseó que su vida terminara. Quería morir porque pensaba que era la única forma de expiar su pecado. El mando superior de Vultures también le pidió al entrenador que se deshaga de ella. Pero Trener solicitó que debido a que las fuerzas de combate del equipo disposal han resultado muy dañadas por su culpa, le permitan ser miembro temporalmente del equipo disposal. Después de una larga negociación, se aceptó la solicitud del entrenador. Después de capturar al humanoide dimensional, Trener la nombró levia y la incluyó en el equipo de Wolfdog como miembro temporal. Temerosa, angustiada y vacilante, comienza a deshacerse de los de su propia especie, los dimensionales. Seguirá siendo obediente al entrenador y dispondrá de los de su propia especie. Hasta el día en que el mando superior de Vultures cambie de opinión y ordene que se deshaga de ella. Sistema de combate. Una dimensional a distancia basada en la magia, levia es capaz de volar con su bastón, ajustar fácilmente su posición en el campo de batalla y lamentarse mientras destroza los de su propia especie con las serpientes dimensionales invocadas. Bueno amigos, esto fue todo, espero que la historia les haya gustado, y no olviden dar like y compartir con sus amigos, soy Roberto2123, nos vemos hasta otra.